Bueno, visto el cuarto programa, cómo obtener el número de día del año en el que nos encontramos, podemos ver ya casi casi los conceptos básicos los tenemos terminados. ¿Qué hemos visto en cuanto a elementos de un programa? Pues en datos y sus tipos hemos visto un nuevo tipo de dato, que es los, este caso, los que hemos visto hasta ahora. Son datos primitivos y ahora vamos a datos complejos o estructuras de datos y en lo que hemos visto han sido las listas Arrays para Javascript. Eso en cuanto a los elementos de un programa. Y en las estructuras de control hemos visto la última que nos queda, que es tras la secuencia y las selecciones, las iteraciones. Es cierto que solo hemos visto un tipo de ellas, que son las iteraciones de tipo wild, pero ya vamos viendo. Estamos empezando a tener todo lo que necesitamos para entender la programación y a partir de aquí simplemente ir aumentando, profundizando y mejorando nuestra programación. Pero lo que tenemos es eso, las instrucciones, los datos primitivos y sus tipos, los datos complejos que ya veremos que hay más tipos. Ya sabemos, hemos vuelto a ver que Javascript y Python no trabajan igual con los tipos, los operadores y los variables. Y en las estructuras de control hemos visto que se pueden anidar, aunque este se puede anidar, está mejor en las selecciones y las iteraciones. Y luego es importante el bloque de código, solo nos quedan las funciones. Las estrategias seguimos con las mismas.